hola hola qué tal cómo estás mi nombre es alejandra m bienvenido aquí a un nuevo vídeo la verdad es que me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros hoy te voy a explicar cómo hacer una reposición o modificar también tu cartilla libia liberada en tu cartilla militar es importante tener este documento para los caballeros ya que es un documento que a veces solicitan mucho en los empleos o para realizar algún tipo de trámite y bueno pues lo primero que tenemos que hacer es ir a la página www.go.mx diagonal trámites diagonal ficha diagonal corrección o reposición de la hoja de liberación diagonal sedena 12 13 ok esta página es totalmente oficial de gobernación y es una liga la secretaría de la defensa nacional ok y bueno pues aquí también nos va a explicar un pequeño resumen de lo que podemos realizar en esta página que es corregir o reponer nuestra hoja de liberación ok aquí vamos a ver los documentos que te piden para realizar este trámite es acta de nacimiento identificación oficial con fotografía vigente urb cartilla de identidad del servicio militar nacional liberada en este caso de ser original comprobante del pago del trámite o no original y formato universal para trámites del servicio nacional ok aquí le vas a dar clic y te va a mandar a la liga para que realices este trámite ok y bueno pues lo puedas imprimir y de esta manera pues puedas obtener este documento que también es solicitado para tu reposición ok y bueno pues aquí vamos a poder ver lo que le vas a poder rellenar directamente dándole clic y vas a ingresar toda la información solicitada muy bien y aquí este documento pues simplemente agarras y lo imprimes ok para que también lo obtengas ok los costos el costo por corrección o reposición de la hoja de liberación sería de 167 pesos mexicanos ok y bueno aquí nos va a decir que podemos descargar el formato de la hoja de ayuda para el pago en la ventanilla bancaria ingresando a la siguiente liga ok y bueno pues aquí vamos a darle un clic y bueno pues vamos a poder aquí la hoja de ayuda para el pago aquí te va a decir cómo debes de pagar los lineamientos generales y el formato por ejemplo vamos a darle aquí en el formato para que obtengas el formato necesario para que puedas pagar y de esta manera puedes realizar el trámite para tu reposición o corrección en este caso por ejemplo aquí está vamos a utilizar también la clave de referencia todo esto lo tienes que rellenar e imprimir ok y bueno pues por aquí está muy bien vamos a regresarnos las opciones para realizar nuestro trámite es únicamente presencial ok y esto debe ser en la oficina de reclutamiento de zona militar más cercana a nuestro domicilio ok o vía telefónica aquí te dan un teléfono para que lo puedas realizar por ejemplo aquí le vamos a dar en la zona militar para que nos mande a la liga totalmente para que nosotros localicemos esta oficina en donde podemos realizar este tipo de trámites que es de la sedena ok y bueno pues vamos a esperar a que se descargue el directorio por ejemplo aquí vamos a poder ver muy bien y bueno pues aquí está el directorio en donde tú tienes que seleccionar el que te fue asignado y a ese mismo acudir para realizar este trámite también lo puedes imprimir para que lo tengas ahí ok también puedes seleccionar una oficina más cercana a tu domicilio ok en este caso solamente hay en el distrito federal y en el municipio de miguel hidalgo ok y el nombre de la oficina sería aquí este que vemos aquí en pantalla que se encuentra en la delegación miguel hidalgo que es módulo de atención al público del servicio militar nacional y por también podemos ver aquí el mapa para poder llegar a ese domicilio ok y bueno pues aquí ya tienes toda la información te voy a dejar en la descripción esta liga de la página para que puedas acceder a ella totalmente gratis y bueno pues espero que te haya agradado y te haya gustado este tutorial muchas gracias por vernos te invito a que te suscribas le des like y compartas esta información con tu familia amigos y te suscribas por favor y bueno pues espero que te haya agradado y nos vemos en otro vídeo más chau chau